Estos fueron los 11 jugadores elegidos por el técnico Carlos Javier Neto, 1 Franco Carretero, 2 Rodrigo Campanelli, 3 Elías Pereira, 4 Aníbal Romero, 5 Manuel Insaurralde, 6 Tomás Cárdenas, 7 Alexis Aburto, 8 Gonzalo Ríos, 9 Gonzalo Salega, 10 Ariel Fantoni y con la 11 Fernando Chávez. Nos metemos rápidamente en el empate 2 a 2 entre la quinta división de San Lorenzo Almagro y Unión de Santa Fe, quinta fecha del torneo oficial de AFA, veamos el tiro libre, Ariel Fantoni que hacía esforzar a Ignacio Gallardo, otra jugada con pelota detenida, San Lorenzo más incisivo por lo menos en los primeros minutos de juego, la respuesta de Unión, acompañaba con la mirada al arquero Franco Carretero, llegaba Fantoni por el lado derecho ubicando la pelota para la llegada de Gonzalo Salega que definía con muchísima clase y ponía a San Lorenzo arriba en el marcador con bailecito incluido, el ciclón disfrutaba de esta victoria parcial pero uniendo a Santa Fe, no se quedaba atrás y en el primer mano a mano aparecía Lionel Buca para poner la igualdad en un partido muy entretenido desde el minuto inicial, vemos la réplica de Ariel Fantoni arrastrando su marca y aquí apostando por la jugada individual y definiendo con muchísima clase, con un surdazo que termina ubicándose contra el ángulo izquierdo de Ignacio Gallardo, muy lindo gol de Ariel Fantoni, San Lorenzo arriba en el marcador y de esta forma arrancaba el segundo y último capítulo donde el equipo de Carlos Javier Neto no pudo sostener esa diferencia de gol y aquí vemos como el Catena encontraba también otro verdadero golazo a través de Julián Insaurralde que ponía el 2 a 2 y en los minutos restantes se haría un partido de ida y vuelta, vemos aquí la llegada de Insaurralde, se lo perdía claramente Gonzalo Salega, era una inmejorable oportunidad para sentenciar una victoria en condición de local, mientras vemos otra llegada más de Insaurralde, el lujo para la llegada del jugador Alejo Daives, el centro que se iba pasado, otra más para el ciclón, Ariel Fantoni, el remate que también se iba contra el poste izquierdo del arco Tatengue, otra más de Ariel Fantoni, aquí casi en contra, el gol, muy bien el arquero Santa Fecino, Insaurralde de mucha movilidad, de mucho despliegue en todo el partido, vemos nuevamente lucir al arquero Ignacio Gallardo, más de San Lorenzo, que hacía el mérito necesario para conseguir la victoria, lamentablemente no llegaría, y si terminaría este encuentro con un 2 a 2, un resultado que se terminaría ajustando a la realidad, porque también Unión tuvo distintas opciones de gol ante el arquero Franco Carretero, que respondió óptimamente, vemos las últimas maniobras del encuentro, con la finalización de este empate 2 a 2 en la Ciudad Deportiva.